saludos mi raza de youtube hoy les comparto una demostración de chiquilla cariñosa esta canción la escuché originalmente con los rancheritos del topo chico creo que creo que así se llaman pero me basé más en la versión de pesado ya que eso es puro acordeón estamos en mi bemol para la música no se ocupa el capotraste pero si quieren tocar la canción completa un poquito más fácil ya saben capotraste esta es una de mis cumbias favoritas espero y les ayuden y como saben tiempo normal y luego tiempo lento bien esto lo voy a dividir en dos partes la primera parte que viene siendo chiquilla cariñosa la segunda parte ya sería los acordes me tiembla todo el pecho me tiembla el corazón me sonan las manos me llenas de emoción comenzamos primera parte esta es una triada de si bemol 7 continuamos así la toqué más simple otra vez ya si quieren tocarla como pues como la toqué yo con con triadas sería aquí va igual aquí es donde cambia un poco está un poquito difícil triada 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 una vez más así un poquito más difícil si se dan cuenta es viene siendo tercera la bemol sol menor fa menor y mi bemol y luego continuamos con la segunda parte que es puro acorde triada de mi bemol se hace bueno puede ser un do menor o un mi bemol noveno triada 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 tri Y ya terminan con sexta Otra vez esa última parte Bueno, la segunda parte Con triada Ahí la tocan como se les hace más cómodo a ustedes A mi opinión personal Se escucha bien perrón así con triada Y más original Vamos a darle desde arriba lento ¡Gracias! Esa parte se me hace que la tocan como cuatro veces Pesado Pero ahí la pueden tocar dos veces Cuatro o seis Las veces que ustedes quieran Y luego ya entran a cantar Y a cariñosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!